Bueno, vamos a dejarnos de hostias y hoy vamos a por faena ¿A dónde habré llegado? Esa es una excelente pregunta Se ve divertido Estoy de acuerdo con el desconocido Tengo un poco de hambre Supongo que era algo que tenía que pasar Se ve rico ¿Cuesta 595 yen? ¿Qué? 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 No te entendí ni verga, no es inglés Hablan otro idioma ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero si ya te dije que yo te quiero más Bien quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Bien Y dale con eso Como te decía, necesitas el dinero de este país para poder comprar cosas Ahí lo noté, bro En la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija Aquí hay menos gente ¡Que alguien me ayude! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Nunca me podrán atrapar! ¿Qué te pasa? ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! ¿Qué acaso no es obvio? ¡Me están persiguiendo unos tipos muy malos! Calma mamá, el asunto no es tan grave Oh, Gently, yo te salvo ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! ¡No te besas! ¡Largo! Amateros Eso tuvo que doler ¡Mira lo que le hizo! ¡Mira lo que le hiciste a Michael! ¡Michael! Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Vegas, vegas conmigo! ¡Espera! Vamos Hiciste lo correcto, papá Algunos centímetros más tarde Muchas gracias por haberme salvado Muchas gracias, señorita Ay, nunca había visto a una niña tan fuerte como tú ¡Cómo se lo decimos, señor! Yo me llamo Chloe Cana ¡Cana! Ay, ¿no es tierno? Lo que pasa es que esos tipos me habían secuestrado hace poco ¡Cro! Hola, bienvenido a Latinoamérica Pobrecita Mi papá dirige una gran empresa y es exitoso ¡Qué suerte tienen los feos! Olvídate de eso y vamos a jugar ¡Ah! ¿Dices que...? Es un hechizo simple pero inquebrantable Es que me aburro Juguemos ¡Ay! ¡Es! Mi recuerdo a mí ¡Vamos a jugar! ¡Bien! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Ah? Ven, y te invitaré a comer lo que tú quieras ¡Muy bien, premio doble! ¡Vamos, Chloe! ¡Oh, ah! ¡Sí! Los amigos son amigos para siempre y por siempre ¿Una tarjeta negra? ¿Por qué lo dice tan brusco? ¡Doctor! ¿Qué? Lo siento, pero no aceptamos tarjetas de crédito en ese lugar ¡No manches! ¡Pinche gente miserable! ¡No traigo mucho efectivo conmigo! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Es mi primera vez en la ciudad de Nueva York Solamente conozco los alrededores de mi mansión Ojalá, ojalá Ojalá Maldita sea Eres como Saikawa Siempre hace... ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Imposible Las cosas se salieron de control Jugamos mucho, muchísimo Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¿Qué te pasa, Kana? Es que ya tengo que irme a casa Putamente cierto No te preocupes Todavía faltan un par de horas para que anochezca La verdad, las cosas como son Es que yo... Me peleé con Kobayashi Y después huí de casa Hola, bienvenido a Latinoamérica ¿Crees que esté bien... Volver a casa? ¿De qué estás hablando, Alan? Pero... ¿Qué tal si siguen enojados contigo? ¿Y si no te perdonan des... Calma, mamá El asunto no es tan grave Después de pedirles perdón ¿No te da miedo? ¡O nos morimos como hombres! ¡O nos morimos! ¡Como cobardes! Sí tengo miedo Pero me da más miedo no tener un hogar Eres muy joven para ser tan sabio Chloe ¿Nos vamos a casa? Hijo de perra Cuenta conmigo Lo que pasa es que yo... Esto se va a poner feo No, 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 no ¡Uy, uy, 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 uy! Pagarás el precio de haber herido a mi familia ¡Pedazo de basura! Se suponía que secuestrar a una mocosa como esta que huyó de casa sería pan comido Putamente cierto Oigan, ¿no les parece que se merece un buen castigo? FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa ¡Envió el hombre! Oigan, por favor, no maltraten la mercancía Wow, 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 wow Dudo que un brazo le importe mucho a su familia Ahora me doy... ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Qué? ¿Un apagón? ¡Ordenada! ¡Detrás de ti, imbécil! Ya está No, ya valió mal Creo que el estafador resultó estafado ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! ¡Ay, no tengo buen sabor! No te preocupes, estarás bien Chloe ¿Esa voz? Imposible ¿Cana? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Cana? ¿Estoy soñando, verdad? No ¿O acaso me morí y viniste a buscarme del cielo para llevarme al paraíso? Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Eso? No es un sueño ¿Dónde queda tu casa? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! ¿Casa? En Minnesota, así que creo que por allá Más allá de un lago enorme Es una broma, ¿verdad? Oye, Kana La verdad es que yo también huí de mi casa Dime algo que no sepa, tonto Me peleé con mi papá Pero ahora No sé cómo debería pedirle perdón Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Pero... Si están ahí para ti No estén haciendo esas madres, por favor, wey Ya me... Y les digas que los odias ¿Qué es? ¡Un santo! Si son ese tipo de gente Seguro que todo saldrá bien Estoy de acuerdo con el desconocido ¿Volveremos a vernos? Tranquila, te daré mi dirección Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Oye ¿Dónde rayos te habías metido? Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Hola, Toru Lo siento mucho Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Pero no tienes que disculparte conmigo ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Lo diré! Toru, ¿dónde está Kobayashi? Sí, acabemos con esto y vámonos ¿Qué haría yo si fuera yo? ¿Ya sabes lo que le dirás cuando la despierte? Esa es una excelente pregunta ¡Ponte verga! ¿Ha flipado o no? Ninguno es digno Te estuve vigilando todo el tiempo Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!